El nuevo equipo de Piero Quispe. Piero Quispe se volvió tendencia este fin de semana por una visita suya a Italia. En las tierras donde Maradona hizo historia, el mejor jugador de Ate se reunió con su representante. Finas comidas, vinos y espumantes aparte, Morri Españelo infló el pecho por los clubes de los cuales es dueño. El volante de la U quedó sorprendido al oír del Racing City Group, sociedad que une al Racing Murcia, Racing Capri y Racing Los Ángeles. Pero la emoción duró poco y nada al descubrir que eran clubes de la tercera española, la quinta estadounidense y alguna división italiana. Pero calma, aún hay esperanza. Su mejor carta de presentación de Morri Españelo, además de su inmensa lista de contactos, es el último refuerzo de un grande italiano. Alessio Marcu acaba de firmar su primer contrato y con tan solo 17 años. El portero rumano estará en las menores de la Juventus por muchísimos años. ¿Y tú? ¿A qué equipo crees que llegue Piero Quispe?